El programa, conocido como Jornales Solidarios, hoy funcionando a nivel nacional bajo el nombre Oportunidad Laboral, ofrece 482 cupos, además de los cupos que financia la Intendencia de Maldonado en todo el departamento. El programa está dirigido a personas de entre 18 y 65 años de edad, con cédula de identidad uruguaya, que no reciban ninguna prestación salarial, ni pública ni privada, ni subsidio por desempleo, por enfermedad, jubilación, pensión u otra retribución de carácter personal. En cambio, las personas que reciben beneficios del Mides, como la Tarjeta Uruguay Social, podrán participar. El monto máximo mensual nominal es equivalente a los 13.000 pesos uruguayos por 12 jornales trabajados, siempre que la persona haya cumplido con las obligaciones que asumió al ingresar al programa. Quienes participen del mismo no integrarán las nóminas de personal del gobierno departamental, ni estarán comprendidos en el régimen de remuneración y beneficios. El mecanismo de selección será a través de un sorteo que se realizará en cada gobierno departamental. En el caso de Maldonado, la fecha tentativa, dado a que depende de la información que debe cruzarse a nivel nacional para constatar quienes se hayan presentado efectivamente cumplan con los requisitos, fue fijado para el miércoles 24 de abril a las 9 de la mañana. El período en el que los beneficiarios participen del programa será computado por el Banco de Previsión Social como actividad a los efectos jubilatorios y pensionarios, bajo la afiliación Industria y Comercio. Esto habilitará únicamente la percepción de los subsidios por maternidad, por enfermedad común y accidente de trabajo. También tendrán derecho a la asistencia médica gratuita a través de los servicios de ACE en todo el país. Las tareas comenzarán, próximo 2 de mayo, y la Intendencia Departamental de Maldonado suministrará, además, ropa adecuada para desempeñar las mismas.